Yo les traigo aquí esta carta, de mi niñez a los reyes, y como me llega la armada de un palco. Hoy con ustedes, dentro de su inocencia, su reta temblorosa, no se ha cortado ni un pelo para la hora de medir gozar. Ya ponerme la capa, porque te juro por mi madre que no veo, usted me disculpa si me trabo, es que me emociono si la leo. Querido reña, a ver si ustedes me llaman un rayo, porque este año no ha podido ser más bueno, para mi padre quiero un palco tras de otro, en Achillero. Para mi madre que aleje la casa puerta, y que nos cuide viejecito por la casa, la verdadita ya hace tiempo que la miro, y no está guapa. Si puede ser, a mi hermana, a mi mujer, lo material que pueda, ser la tarea. Si puede ser, para mi abuelo también, el pobre ya está corte, en la sillita de rueda, perdónenme. Si yo le escribí esta carta, he pegado de avaricia, pero como reyes, hagan largo don Felipe y doña Leticia, ya no veo más. Digan ustedes, con esto que hago, a ver si los reyes de España, por fin sirven pago, por fin sirven pago.